¡Porque saldremos aquí! ¡Porque saldremos! ¡Porque saldremos! ¡Lanzo una aturdidora! ¡Dispáres! ¡El enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Aloya! ¡Pongo una mina! ¡Llega un soldado enemigo! ¡El gas está avanzando! ¡Vamos! 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 Vuestro equipo llegó a la zona segura. Atención, ignorad eso. Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. UAV enemigo encima. Amenazas en el área. ¡Larcando a enemigo! ¡Cobertura desplegada! El enemigo ha blindado su red. Se acabó. ¡Liquidación activa! Precios de las estaciones de subir. ¡Ataque, me subió un disparo! UAV enemigo en zona. ¡Coviniento! ¡Alcia! ¡Ultra insopirador! ¡Ciegos! ¡Gracias! ¡Ataque de mortero hostil en la zona! ¡Ataque! ¡Ataque de morteros! ¡Ataque de morteros! ¡No! 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 Preparaos. El resurgimiento está a punto de terminar. Hay refuerzos en camino. ¡Movimiento! ¡El gato está matando! ¡Los tiradores eliminados! ¡La zona segura está lejos de vuestra posición! ¡Daos prisa! ¡Liquidación concluida! ¡Ajustando precios! ¡Me muevo aquí! ¡Munición aquí! ¡Aquí tenemos una caja de munición! ¡Lanzos Semtex! ¡Movimiento a canterar de lo último! ¡Lanzos Semtex! ¡Sector peligroso! ¡Enemigo en la zona! ¡Enemigo en la zona! ¡Lanzos Semtex! ¡Estoy asustador involución! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! Policción de ametralladora ligera. Avanzo. UAV enemigo. Sector peligroso. Va una granada pegadora. Un soldado enemigo. ¡Planco siempre! UAV enemigo activo. Amenazas en la zona. Me muevo aquí. El gas se acerca. Enemigo en la zona. Parte del equipo está fuera de la zona segura. ¡Lanzo una centex! Veo movimiento avance. Movimiento enemigo. ¡Revador! 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 Amenazas en la zona. ¡Atención! ¡Atención! ¡Me muevo aquí! ¡Vaya! ¡Atención! ¡Mere! ¡Ja BLO! ¡Atención! ¡No lo olviden! ¡Me dieron! ¡Suscríbete! ¡El enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Perdéis terreno! ¡La zona segura está lejos de vuestra posición! ¡Daos prisa! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal!